Buenas noches, en esta ocasión en Un Libro Cada Mes vamos a presentar el Acuerdo 02 del 2020 del CESU que nos muestra el modelo de acreditación del Sistema Nacional de Acreditación. Iniciemos entonces con este acuerdo. El Acuerdo 02 de 2020 lo que hace es actualizar el modelo de acreditación en alta calidad. El contenido de este acuerdo está acá presentado, el capítulo 1, Objeto, Alcance y Referentes Concentuales, capítulo 2, Acreditación en Alta Calidad, Principios, Objetivos y Tipos de Acreditación, capítulo 3, Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, capítulo 4, Componentes del Modelo de Acreditación en Alta Calidad, etc. Dentro de los considerandos de este acuerdo está que el artículo 34 de la Ley 30 de 1992 creó el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, que es el órgano del Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de Educación Nacional con funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría. También el artículo 53 de la Ley 30 del 92 creó el Sistema Nacional de Acreditación con el objetivo de garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del mismo cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. También está que el ingreso al Sistema Nacional de Acreditación es un acto voluntario de las instituciones de educación superior. Y también que el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, asignó al Consejo Nacional de Acreditación, CNA, las funciones de recomendar al Ministerio de Educación Nacional el reconocimiento de la acreditación de programas académicos e instituciones de educación superior que han superado con éxito el proceso de evaluación y de presentar a las instituciones las recomendaciones de mejoramiento pertinentes conforme a los criterios y etapas definidos en el modelo de acreditación. El CNA, Consejo Nacional de Acreditación de aquí en adelante, ha construido un modelo de acreditación en el que se identifican los diferentes actores que determinan la alta calidad de la educación superior y que a lo largo de 25 años se han articulado con experiencias de otros contextos y con el conocimiento en educación superior de las comunidades académicas y científicas. El Consejo Nacional de Educación Superior, de aquí en adelante, CESU, presentó el acuerdo por lo superior 2034 en la que se adoptó una orientación política en relación con la calidad de los programas académicos y las instituciones de educación superior. También se incluye que, con los avances que se obtuvieron con la formulación del Decreto 1330 del 2019, se hizo necesaria la armonización de objetivos y estrategias del registro calificado y de la acreditación, de tal forma que se promueva el avance sistemático y coordinado de los esfuerzos de los actores que contribuyen al desarrollo de la educación superior. El CNA, articulado con la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en adelante con ACES, lograron armonizar la evaluación con el Decreto 1330 del 2019, contribuyendo así a la reducción de trámites. Iniciemos entonces con el capítulo 1, Objeto, Alcance y Referentes Conceptuales. El presente acuerdo tiene por objeto actualizar el modelo de acreditación en alta calidad para programas académicos e instituciones y promover la alta calidad como atributo necesario de la educación superior. En cuanto a los referentes conceptuales, vamos a encontrar dos tipos, los referentes del Sistema Nacional de Acreditación y los referentes de resultados académicos. Hablemos de los referentes del Sistema Nacional de Acreditación. La alta calidad hace referencia a las características que permiten reconocer un programa académico o una institución y hacer un juicio sobre su capacidad de transformación dada por la proximidad entre el óptimo correspondiente del carácter del programa académico o de la institución y el modo en que presta el servicio público de educación, los logros alcanzados y los impactos generados. El modelo de acreditación en alta calidad es el marco que incluye los principios, objetivos, fundamentos, lineamientos y trámite que permiten el desarrollo, el reconocimiento y la consolidación de la alta calidad de la educación superior. Los logros institucionales y de programas académicos son avances e impactos de los programas académicos e instituciones sobre el desarrollo de la sociedad y el país. En cuanto a los referentes de resultados académicos, se habla de resultados de aprendizaje que se conciben como las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el eje de un proceso de mejoramiento en el que se evalúa el grado en el cual el estudiante se acerca a obtener los resultados definidos por el programa académico. En cuanto a competencias, son conjuntos articulados de conocimientos, capacidades, habilidades, disposiciones, actitudes y aptitudes que hacen posible comprender y analizar problemas o situaciones y actuar coherente y eficazmente, individual o colectivamente, en determinados contextos. Las competencias se pueden materializar en la capacidad demostrada para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales, profesionales y metodológicas, en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal. Otro referente de resultados académicos son los productos de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y de creación. También otro referente de resultados académicos es la extensión, que comprende los programas de educación continua, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión del conocimiento. Y también está la cultura, que son las características distintivas de los grupos humanos y que comprenden los modos de vida y su interacción con el entorno. También hay que incluir aquí, dentro de los referentes conceptuales, los referentes de organización y de oferta académica. Entre ellos está Programa Académico Acreditable, es el programa académico que cuenta con por lo menos 8 años continuos de funcionamiento. Modalidad es el modo en que se integra un conjunto de opciones organizativas y o curriculares. Las modalidades a través de los cuales se pueden desplegar el proceso formativo son presencial, a distancia, virtual, dual y combinaciones de las anteriores. Lugar de desarrollo es el municipio o distrito donde se presta el servicio público de educación superior. Campus es el espacio en el que se desarrollan las labores académicas, formativas, docentes, científicas, culturales y de extensión, y aclara aquí que el campus podrá ser físico o virtual. Una seccional es la unidad organizacional o dependencia de una institución para el funcionamiento en un lugar de desarrollo diferente al registrado como su domicilio principal. Sede es la edificación o conjunto de estas donde se desarrollan labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y o de extensión. La institución podrá contar con una o varias sedes en un campus físico. La institución multicampus es aquella que teniendo una oferta de programas académicos distribuidas geográficamente en el territorio colombiano en diferentes lugares de desarrollo, mantienen elementos institucionales comunes y funcionan como un todo integrado. Las instituciones multicampus deben tener un único nombre o razón social, un único propósito institucional expresado en una misión común, un único sistema de gobierno institucional, un mismo conjunto de políticas y normas internas para la gestión institucional. Pasemos ahora al capítulo 2, acreditación en alta calidad, principios, objetivos y tipos de acreditación. La acreditación es el reconocimiento de la alta calidad que otorga el Ministerio de Educación Nacional a los programas académicos y a las instituciones que cumplen con los más altos criterios de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos teniendo en cuenta la naturaleza jurídica, identidad, misión, tipología, niveles de formación y modalidades. La acreditación en alta calidad se soporta en los sistemas internos de aseguramiento de la calidad. En cuanto a los principios de la acreditación, los principios rectores de la alta calidad que permiten ejercicios de autoevaluación, autorregulación y evaluación sobre un entendimiento común son los siguientes. Idoneidad, que es la capacidad que tiene la institución o el programa académico para implementar la misión institucional y para prestar a la comunidad un servicio de alta calidad. Universalidad es la cualidad de la educación como práctica que se soporta en el conocimiento históricamente acumulado. Coherencia es el grado de correlación efectiva entre lo que la institución y el programa académico declaran en su misión en el proyecto educativo institucional y en el proyecto educativo del programa académico y lo que efectivamente realizan. Pertinencia es la actuación congruente, conveniente, coherente y adecuada a las condiciones y demandas sociales, culturales y ambientales del contexto en el que las instituciones y los programas académicos desarrollan sus labores. Integridad es el cumplimiento de la promesa de valor de la función social de la educación superior establecida en la misión institucional, el proyecto educativo institucional y en el proyecto educativo del programa, de manera que se posibilite el desarrollo humano desde una perspectiva ética. Objetividad es la cualidad de las decisiones y actuaciones que, basadas en razones cualitativas y cuantitativas y sustentadas en evidencias precisas e imparciales, dan sustento a los juicios sobre la alta calidad de los programas académicos y de la institución que profieren los actores que componen el Sistema Nacional de Acreditación. Transparencia es la disposición de los actores del Sistema Nacional de Acreditación a hacer públicos de forma oportuna, veraz y válida, los resultados de la operación y gestión de sus funciones mediante la rendición de cuentas y el acceso a la información. Accesibilidad es la dimensión del derecho individual a la educación que permite ingresar al sistema educativo en condiciones de igualdad. Diversidad es el reconocimiento de las particularidades diferenciadoras y únicas de la institución y del programa académico frente a sus pares de referencia y que enriquecen el sistema de educación superior sin afectar la calidad y la alta calidad. Inclusión es la capacidad de garantizar el derecho a una educación universal que se adapte a las necesidades de la comunidad académica, eliminando las barreras que limitan el proceso formativo o el desarrollo de las labores correspondientes. Equidad es el criterio utilizado para valorar, atribuir y distribuir los derechos y obligaciones de los actores del Sistema Nacional de Acreditación. Adaptabilidad es la capacidad de los actores del Sistema Nacional de Acreditación de responder a las dinámicas cambiantes del entorno y de asegurar que se han adoptado las medidas que garanticen el aprendizaje de los estudiantes, atendiendo sus diversidades y necesidades. Innovación es la capacidad de la institución para introducir cambios sustantivos a sus procesos que generen valor agregado para atender las exigencias cambiantes del desempeño laboral, las características demográficas y del proceso formativo de los estudiantes, los cambios tecnológicos y las condiciones de financiación. Sinergia es la capacidad de actuar con otras instituciones con el fin de enriquecer la misión institucional. Efectividad es la medida que demuestra la correspondencia de las actividades necesarias en la gestión institucional por medio de la eficiencia y la eficacia para el cumplimiento de la misión institucional. Responsabilidad es el compromiso de los actores del Sistema Nacional de Acreditación con el cumplimiento de sus funciones y competencias. Sostenibilidad es la capacidad de la institución y de sus programas académicos para prever y garantizar la alta calidad. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la acreditación en alta calidad? Uno de ellos es promover una cultura de la alta calidad, otro es ser un instrumento a través del cual el Estado colombiano da fe pública de la alta calidad de las instituciones y de los programas académicos que asumen la diversidad de instituciones como un valor del Sistema de Educación Superior colombiano en aras de promover de manera efectiva la regionalización, equidad, inclusión y la inter- y multiculturalidad. Otro objetivo es favorecer la construcción y consolidación de comunidades académicas en condiciones equiparables con instituciones internacionales y nacionales de alta calidad. Otro es incentivar procesos de buen gobierno institucional. Otro objetivo de la acreditación en alta calidad es incentivar procesos de buen gobierno institucional, estimular la cultura de la autorregulación, la rendición de cuentas, la autoevaluación y el mejoramiento continuo soportados en sus sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Otro objetivo de la acreditación en alta calidad es promover la integralidad y articulación de las labores formativas, académicas, etc. Otro objetivo es incentivar el desarrollo de investigación, innovación, creación e incorporación tecnológica en el quehacer institucional, de manera que pueda contribuir a la atención de las demandas sociales y productivas del entorno colombiano. Y otro objetivo de la acreditación de alta calidad es acompañar a las instituciones y a los programas académicos en el fortalecimiento de la cultura de la alta calidad, en especial en aquellos que no han alcanzado la acreditación en alta calidad. También otro objetivo es desarrollar un conjunto de referentes y indicadores que faciliten a los actores del Sistema Nacional de Acreditación adelantar los procesos de aseguramiento de la calidad en un contexto global, regional y local. Y otro objetivo es incrementar la confianza nacional e internacional de las instituciones y de los programas académicos que acogen la alta calidad. También se habla en este capítulo 2 sobre tipos de acreditación en alta calidad e indica que la acreditación en alta calidad puede ser otorgada a programas académicos y a instituciones. Y también habla de que la acreditación en alta calidad de instituciones puede ser acreditación en alta calidad por lugar de desarrollo o acreditación en alta calidad multicampos. La acreditación en alta calidad por lugar de desarrollo aplica para aquellas instituciones cuya oferta de programas académicos está concentrada en un único lugar de desarrollo o para aquellas que teniendo una oferta distribuida geográficamente, de manera voluntaria decide solicitar la acreditación del lugar de desarrollo o registrado como domicilio principal y de otro u otros lugares de desarrollo. En tanto que la acreditación en alta calidad multicampos aplica para aquellas instituciones que tienen una oferta de programas académicos distribuidos geográficamente en el territorio colombiano en lugares de desarrollo diferentes al registrado como su domicilio principal. Hay dos parágrafos aquí en este aspecto de la acreditación en alta calidad multicampos y uno de ellos dice que las instituciones multicampos pueden optar por la acreditación institucional de forma gradual, es decir, acreditación en alta calidad por lugar de desarrollo. Y el parágrafo 2 indica que el Consejo Nacional de Acreditación CNA desarrollará en la respectiva guía los criterios específicos que evaluarán para los campos virtuales, los centros de tutoría y los lugares de desarrollo en los que la oferta académica se soporte. Pasemos ahora al capítulo 3, Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, Sistema Nacional de Acreditación y su Articulación. Dice entonces acá que el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior es el conjunto de instituciones e instancias definidas por el marco normativo vigente que se articulan por medio de políticas y procesos diseñados con el propósito de asegurar la calidad de las instituciones y de sus programas académicos. Este sistema promueve en las instituciones los procesos de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento de sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, contribuyendo al avance y fortalecimiento de su comunidad y sus resultados académicos bajo principios de equidad, diversidad, inclusión y sostenibilidad. Los actores del Sistema de Aseguramiento de la Calidad son varios, como el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia, etc. Los que están acá indicados. Y habla luego en el artículo 10 sobre el Sistema Nacional de Acreditación, el cual tiene como objetivo garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del mismo cumplen los más altos requisitos de calidad y realizan sus propósitos y objetivos en coherencia con su naturaleza jurídica, identidad, misión y tipología. Indica que acogerse al Sistema Nacional de Acreditación es voluntario para las instituciones que incorporan en sus sistemas internos de aseguramiento de la calidad los desafíos que establece la acreditación en alta calidad. Y luego habla de los actores del Sistema Nacional de Acreditación, los cuales son el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, las instituciones que optan por la acreditación, las comunidades académicas y científicas y los pares académicos. Luego habla de la articulación de los Sistemas Nacional de Acreditación y de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, diciendo que se reconoce la importancia de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad que promueven la autorregulación y la autoevaluación de las instituciones y que se busca armonizar la actuación del Consejo Nacional de Acreditación, CNA, y la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONACES, y dicha articulación se logra por una parte desde las instituciones dado que la articulación se da a partir de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las instituciones que facilitan, por una parte, la obtención y renovación de registros calificados, por otra, la acreditación y renovación de la acreditación en alta calidad de programas académicos y instituciones, también la generación de una cultura de aseguramiento de la calidad y también la implementación y seguimiento de los planes de desarrollo o lo que haga sus veces y los de mejoramiento. También la articulación se logra a partir de las instancias de evaluación. El diálogo entre el CNA y la CONACES se concreta en políticas, procesos armonizados e información confiable y compartida. También dicha articulación se da en los trámites de evaluación de la calidad, puesto que, por ejemplo, en el registro calificado, mediante la evaluación del cumplimiento de las condiciones de calidad institucionales y de programas académicos obligatorias para la oferta de programas académicos. Esta la realiza CONACES. Y también en la acreditación en alta calidad, mediante la evaluación de la alta calidad de los programas académicos y de instituciones dentro del proceso voluntario de acreditación. Y la realiza el CNA. También desde la vigencia del registro calificado y la gradualidad de la acreditación en alta calidad. La vigencia del registro calificado y la temporalidad de la acreditación en alta calidad son las siguientes. En el registro calificado, el cual tiene una vigencia de 7 años. En la acreditación de alta calidad, el tiempo podrá ser de 6, 8 o 10 años, dependiendo del grado de consolidación, sostenibilidad e impacto de la institución o del programa académico, el grado de madurez de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad, la forma en que la institución utiliza los resultados obtenidos para el mejoramiento continuo y su capacidad de sostener en un tiempo, años de acreditación, la calidad acreditada de acuerdo con el modelo de acreditación en alta calidad definido en el siguiente capítulo de este acuerdo. Un parágrafo indica que, en el caso de la acreditación en alta calidad institucional, para que una institución pueda optar por una vigencia de 8 años, deberá tener acreditados al menos el 40% de los programas académicos acreditables en tanto que, para una vigencia de 10 años, deberá tener acreditados al menos el 60% de los programas académicos acreditables. Hasta aquí entonces los primeros tres capítulos del Acuerdo 02 del 2020 del CESO. Gracias y hasta pronto.